¿Qué me vas a dar si vuelvo? A los viejones, para ahí, quieren escuchar un pinche grito, pero poblano, en vez de mexicano, que sea poblano, chingado, ¿sabes? Dice, ¿qué me vas a dar si vuelvo? ¡Adiós, papá, conozco! ¿Qué me vas a dar si vuelvo? ¿Qué mereces el sacrificio? Porque el día en que nos dejamos, lo entendí como al final Presumías de amores nuevos, como ser, sin parirme Si lo hiciste ya mentiras, yo sí lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma, otras dos se van metiendo Y se me hace muy difícil, olvidarlo Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada Pero tú también, si vuelvo, dime, ¿qué me vas a dar? Y nadie da pasos de maldad Y nadie que pida de ilusiones Y otras ganan por lo que hacen Yo también, yo también quiero ganar ¡Evíte la borracha! No me gustan las mancuernas Ni tener a diez a un tiempo Que sirve a diez amores Que sirve a diez amores Con alguno Que me da mal Y déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también, si vuelvo Dime, ¿qué me vas a dar? Nadie da pasos de maldad Ni que pima de ilusiones Si otros ganan por lo que hacen Yo también ¿Ustedes también? Yo también quiero ganar Y yo también quiero ganar Y yo quiero escuchar un fuerte, pero un fuerte aplauso, comadre Para que se diera fuerte el aplauso Papás y pedrines, por ahí fuerte el aplauso A la vez, comadre, con esta canción nos los pedimos Piden por ahí el grupazo, por ahí el avispón A la vez, comadre, con esta que se llama, dice Galina Barriera, por los amigos que por ahí pidieron sus temitas, comadre Y con esto nos los pedimos Muchas gracias por la invitación A como nos hayan invitado, por ahí muchas gracias Se agradece por la invitación, se agradece mi gente junto aquí de Puebla Aquí es un amigo de la banda Orgullo y mixteco directamente de Santiago de Tamazuela, comadre Aquí estamos al cienón y casi al millón viejo Aquí estamos a la hora de lo que quieran para viejo Aquí estamos Gracias Gracias Gracias